Liturgia de las Horas Oración de la Mañana Laudes Martes de la Sexta Semana de Pascua Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Salmo Invitatorio Antífona Verdaderamente ha resucitado el Señor Aleluya Vengan, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Vengan Postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios Y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchen hoy su voz No endurezcan el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando sus padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años Aquella generación me repugnó Y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Verdaderamente ha resucitado el Señor Aleluya Igno Estaba al alba María Porque era la enamorada María La voz amada Rabuní Dice María El amor se hizo un abrazo Junto a las plantas benditas Las llagas glorificadas Ríos de fuego y delicia Jesús esposo divino María Esposa cautiva Estaba al alba María Para una unción preparada Jesús en las azucenas Al claro del bello día En los brazos del esposo La iglesia se regocija Gloria al Señor encontrado Gloria al Dios de la alegría Gloria al amor más amado Gloria y paz Y pascua y dicha Aleluya Estaba al alba María Es pascua en la iglesia santa Aleluya Amén Salmo 42 Antífona Se han acercado al monte de Sion A la ciudad del Dios vivo Aleluya Hazme justicia oh Dios Defiende mi causa Contra gente sin piedad Sálvame del hombre traidor y malvado Tú eres mi Dios y protector ¿Por qué me rechazas? ¿Por qué voy andando sombrío Hostigado por mi enemigo? Envía tu luz y tu verdad Que ellas me guíen Y me conduzcan hasta tu monte santo Hasta tu morada Que yo me acerque al altar de Dios Al Dios de mi alegría Que te dé gracias al son de la cítara Señor Dios mío ¿Por qué te acongojas alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo Salud de mi rostro, Dios mío Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Se han acercado al monte de Sion A la ciudad del Dios vivo Aleluya Cántico de Isaías Antífona Tú, Señor, detuviste mi alma Ante la tumba vacía Aleluya Yo pensé En medio de mis días Tengo que marchar Hacia las puertas del abismo Me privan del resto de mis años Yo pensé Ya no veré más al Señor En la tierra de los vivos Ya no miraré a los hombres Entre los habitantes del mundo Levantan y enrollan mi vida Como una tienda de pastores Como un tejedor Devanaba yo mi vida Y me cortan la trama Día y noche me estás acabando Soy oso hasta el amanecer Me quiebras los huesos como un león Día y noche me estás acabando Estoy piando como una golondrina Gimo como una paloma Mis ojos mirando al cielo Se consumen Señor, que me oprimen Sal fiador por mí Me has curado Me has hecho revivir La amargura se me volvió paz Cuando detuviste mi alma Ante la tumba vacía Y volviste la espalda A todos mis pecados El abismo no te da gracias Ni la muerte te alaba Ni esperan en tu fidelidad Los que bajan a la fosa Los vivos Los vivos son quienes te alaban Como yo ahora El Padre enseña a sus hijos Tu fidelidad Sálvame, Señor Y tocaremos nuestras arpas Todos nuestros días En la casa del Señor Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Tú, Señor Detuviste mi alma Ante la tumba vacía Aleluya Salmo 64 Antífona Tú has cuidado De nuestra tierra Y la has enriquecido Sin medida Aleluya Oh Dios Tú mereces un himno Ención Y a ti se te cumplen Los votos Porque tú escuchas Las súplicas A ti acude Todo mortal A causa de sus culpas Nuestros delitos Nos abruman Pero tú los perdonas Dichoso el que tú Eliges y acercas Para que viva En tus atrios Que nos saciemos De los bienes De tu casa De los dones sagrados De tu templo Con portentos De justicia Nos respondes Dios salvador Nuestro Tú Esperanza Del confín De la tierra Y del océano Remoto Tú que afianza Los montes Con tu fuerza Ceñido de poder Tú que reprimes Tú que reprimes El estruendo Del mar El estruendo De las olas Y el tumulto De los pueblos Los habitantes Del extremo Del orbe Se sobrecogen Ante tus signos Y a las puertas De la aurora Y del ocaso Las llenas De júbilo Tú cuidas De la tierra La riegas Y la enriqueces Sin medida La acequia De Dios Va llena de agua Preparas Los trigales Riegas Los surcos Igualas Los terrones Tu llovizna Los deja Mullidos Bendices Sus brotes Coronas El año Con tus bienes Las rodadas De tu carro Resuman Abundancia Resuman Los pastos Del páramo Y las colinas Se horlan De alegría Las praderas Se cubren De rebaños Y los valles Se visten De mieses Que aclaman Y cantan Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Tú has cuidado De nuestra tierra Y la has enriquecido Sin medida Aleluya Lectura breve Hechos capítulo 13 Dios resucitó A Jesús De entre los muertos Y durante muchos días Se apareció A los que con él Habían subido De Galilea A Jerusalén Estos Efectivamente Dan ahora Testimonio de él Ante el pueblo Y nosotros Les damos La buena nueva La promesa Que Dios hizo A nuestros padres La ha cumplido Él Ahora Con nosotros Sus hijos Resucitando a Jesús Según está escrito En el Salmo segundo Tú eres mi hijo Yo te he engendrado hoy Responsorio breve El Señor Ha resucitado Del sepulcro Aleluya Aleluya El Señor Ha resucitado Del sepulcro Aleluya Aleluya El que por nosotros Colgó del madero Aleluya Aleluya Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo El Señor Ha resucitado Del sepulcro Aleluya Aleluya Cántico evangélico Antífona Dentro de poco El mundo ya no me verá Pero ustedes me verán Porque yo seguiré viviendo Y ustedes también Aleluya Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza De salvación En la casa de David Su siervo Según había predicho Desde antiguo Por boca De sus santos profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos los que nos odian Ha realizado así La misericordia Que tuvo Con nuestros padres Recordando Su santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos Que libras de temor Arrancados de la mano De los enemigos Los sirvamos Con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán Profeta del Altísimo Porque irás Delante del Señor A preparar Sus caminos Anunciando a su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tiniebla Y en sombra De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Dentro de poco El mundo ya no me verá Pero ustedes Me verán Porque yo seguiré Viviendo Y ustedes también Aleluya Preces Oremos agradecidos A Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo El Cordero Inmaculado Que quitó El pecado del mundo Y nos comunica Su vida nueva Y digámosle Autor de la vida Vivificanos Dios Autor de la vida Acuérdate de la muerte Y resurrección Del Cordero Inmulado En la cruz Y atiende Su continua Intercesión Por nosotros Autor de la vida Vivificanos Haz Señor Que tirada fuera La vieja levadura De la malicia Y de la perversidad Vivamos la Pascua De Cristo Con panes Ácimos De pureza Y de verdad Autor de la vida Vivificanos Que sepamos Rechazar hoy El pecado De discordia Y de envidia Y seamos más Sensibles A las necesidades De nuestros hermanos Autor de la vida Vivificanos Concédenos vivir Auténticamente El espíritu evangélico Para que hoy Y siempre Sigamos el camino De tus mandatos Autor de la vida Vivificanos Porque deseamos Que la luz de Cristo Alumbre a todos los hombres Pidamos al Padre Que su reino Llegue a nosotros Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Oración Señor Haz que tu pueblo Viva siempre En la alegría Al ver renovada La juventud De su espíritu Y que el gozo De haber recobrado La dignidad De la adopción divina Le dé La firme esperanza De resucitar Un día A la verdadera felicidad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre Amén